Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al webinar Comprensión Lectora para Todos con CommonLead. Mi nombre es Aquiles Ávila, formo parte del equipo de CommonLead en Español, y me acompañan en esta sesión mis compañeras Agustina Mopet, quien se encuentra en Washington, Gemma Jara, quien se encuentra en Michigan, y Cecil Palma, quien se encuentra en la Ciudad de México. Les reitero la bienvenida a este webinar, en donde voy a tener el gusto de presentarles una excelente herramienta de comprensión. Vamos a tener una sesión aproximadamente de una hora, 45 minutos, les voy a describir la plataforma, y los temas que vamos a trabajar son, pues primero les voy a platicar qué es CommonLead, posteriormente voy a crear una cuenta de educador para que exploremos la plataforma en tiempo real, y para que les muestre las herramientas con las que cuenta. También vamos a crear una cuenta de alumno para que vean cómo la vista del estudiante se sincroniza perfectamente con la del educador, y finalmente les voy a mostrar cómo se da el proceso de evaluación y el tablero estadístico con el que cuenta la plataforma. Ustedes pueden participar en este webinar utilizando el botón de Q&A, que se encuentra en la parte inferior de la aplicación de Zoom, ahí van a encontrar el botón Q&A, en donde ustedes pueden escribir todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la sesión, y con todo gusto mis compañeras Agustina, Gema y Zasí, les van a contestar en tiempo real también a todas sus preguntas. Les comento que este webinar se está grabando y se les va a enviar un correo electrónico con el webinar. También pueden utilizar el botón de chat que también se encuentra en la barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Este botón lo pueden ustedes utilizar para comunicarse, para presentarse, para interactuar entre ustedes, si así lo desean. Pues muy bien, vamos a iniciar. Primero les comento brevemente que CommonLead es una ONG sin fines de lucro que se fundó en el año 2013 en Estados Unidos por Michelle Brown, quien es nuestra fundadora y nuestra CEO. Ella es egresada de la Universidad de Harvard. Se dio a la tarea en el año 2013 de promover la competencia lectora en comunidades marginales en Estados Unidos, y bueno, a partir de esa fecha, pues la herramienta ha crecido, ha tenido mucho éxito. Tanto es así que a la fecha tenemos ya casi 20 millones de usuarios, lo cual habla de la eficiencia que ha mostrado la plataforma y de la preferencia que los docentes y los estudiantes han tenido por ella también. Les comento que esta plataforma ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional. Todos los materiales con que cuenta son completamente gratuitos. Esta organización se fundó sin fines de lucro y toda la herramienta desde entonces a la fecha y para siempre va a ser completamente gratuita, de tal manera que ustedes tienen toda la certeza de que si crean una cuenta de educador en CommonLead, van a poder gozar de todas las herramientas con que cuenta, de manera gratuita, de manera permanente. Se han hecho algunos estudios, el último de ellos el año pasado, en el que se mostró que los estudiantes que trabajan con esta plataforma desarrollan de manera significativa su competencia lectora en comparación con los estudiantes que no utilizan la herramienta. En esta pandemia, CommonLead es una plataforma que está siendo recomendada por múltiples instituciones, organismos internacionales y ministerios de educación. Por ejemplo, Google for Education nos recomienda como una plataforma de excelente calidad. También los, por ejemplo, el Banco Mundial, la OEI, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, nos recomiendan como una herramienta gratuita, de calidad y de libre acceso, pues sobre todo en estos momentos en los que en todo el mundo pues hemos tenido que hacer una migración obligada a una educación a distancia. También varios ministerios de educación nos recomiendan, por ejemplo, el Ministerio de Educación de España, de Colombia, de México, de Perú, entre otros ministerios de educación. Por lo tanto, bueno, pues ustedes tienen la garantía de que lo que les voy a mostrar en estos momentos es una herramienta de gran calidad, de un buen reconocimiento a nivel internacional. En este momento voy a entrar a la plataforma, nuestro dominio es www.comuli.org.es En este momento voy a cerrar mi presentación y lo que voy a hacer es entrar directo a la plataforma que está en pantalla. Voy a desactivar mi cámara para que sea más rápida la navegación y pues me voy a dar a la tarea de mostrarles la plataforma. Conforme les voy mostrando las herramientas, también les voy a ir haciendo algunos comentarios respecto a la metodología que se utiliza porque pues dos grandes fortalezas de esta herramienta es su desarrollo tecnológico, su usabilidad y también la metodología que se basa en las prácticas más eficaces últimamente documentadas por la investigación educativa. Entonces, conforme les voy mostrando la plataforma, me voy a permitir hacerles algunos comentarios respecto a la metodología desde el punto de vista teórico. Muy bien, pues como ustedes pueden ver, es muy fácil entrar a la plataforma y bueno, lo primero que hay que hacer es crear una cuenta. Le voy a dar clic aquí al botón de crear una cuenta. Todo lo que tiene la herramienta es completamente fácil de usar, es decir, cualquier educador, cualquier estudiante, aunque no tenga mucha experiencia en el uso de tecnología, va a poder utilizar la herramienta. Como ustedes pueden ver, se puede crear una cuenta como educador, también como padre de familia o como estudiante. En este caso les voy a mostrar cómo crear una cuenta de educador. Realmente es muy sencillo. Si ustedes se encuentran en Estados Unidos, lo único que tienen que hacer es teclear el tipo de escuela y después el código postal de su escuela y eso es suficiente para pasar a otro formulario. Si se encuentran ustedes en otro país, entonces selecciona la opción otro país, buscan el país en donde se encuentran. En este caso voy a poner México y voy a poner, en el caso de México, nos pregunta en qué entidad federativa. Yo me encuentro, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el caso de México nos solicita una clave de centro de trabajo. En México hay escuelas públicas, privadas y todas tienen una clave de centro de trabajo. La idea es que para acceder a la herramienta, pues nosotros como organización tengamos la garantía de que es realmente un docente quien está solicitando acceso a la plataforma. En caso de que no se encuentre en Estados Unidos o en México, en cualquier otro país, lo que les vamos a pedir que hagan es que nos envíen un correo a ayuda.commonlead.org para que validemos su correo electrónico, ya sea un correo electrónico institucional o un correo electrónico comercial, cualquiera que sea el correo que ustedes utilicen. Nos envían un correo y de esa manera nosotros validamos su información para darles acceso a la plataforma. Esto es con fines de seguridad y de calidad en la plataforma, por lo tanto, es un paso muy sencillo que hay que dar. Si no se encuentran en Estados Unidos y en México, por favor, repito, nos envían un correo electrónico a ayuda.commonlead.org. En todos los casos, una vez que ya se tecleó el código postal, en el caso de Estados Unidos, se tecleó la clave de centro de trabajo en México o se validó el correo electrónico en otros países, se va a ingresar a este formulario. Y en el formulario, pues, lo único que hay que ingresar es el nombre, el apellido o los apellidos, el correo electrónico, que puede ser escolar o comercial. Lo importante es que ya lo tengamos nosotros validado y generar su contraseña. Eso es todo. Yo no voy a crear en este momento una cuenta porque ya tengo una cuenta creada y solamente podemos tener una sola cuenta de Comunit con el mismo correo. Entonces, voy a ingresar en la parte superior a donde dice iniciar sesión, le voy a dar clic y entonces voy a ingresar con el correo electrónico con el cual yo creé mi cuenta de educador. Entonces, en este caso, pues, yo selecciono la cuenta con la que hice mi cuenta de educador en Comunit. Y voy a ingresar, cada que quiera ingresar a la herramienta, pues, solamente tecleo mi correo electrónico y mi contraseña. O si ustedes ya tienen sincronizado su navegador con el correo con el que usaron, pues, solamente eligen la cuenta correspondiente. En este caso, ya ingresé a la plataforma. La parte central de la plataforma es una biblioteca. En el caso de la biblioteca en español, tenemos más de 500 textos. Y también tenemos una página en inglés, un contenido en inglés con más de 1,500 textos. Si ustedes crearon su cuenta en español, desde aquí pueden entrar al contenido en inglés. Les voy a mostrar en esta sesión la plataforma en español para que ustedes, pues, conozcan todas las herramientas. Y al final, si nos da tiempo, les mostraré solamente dos herramientas de la página de inglés que son muy atractivas. En este caso, bueno, pues, ustedes pueden filtrar la información de diferentes formas. En el panel izquierdo van a encontrar los grados. Tenemos textos desde tercer grado de educación básica hasta décimo grado, en el caso de español. Y en el caso de la página de inglés, tenemos textos hasta doceavo grado. Tenemos textos que abarcan contenidos curriculares desde matemáticas, ciencias, historia, geografía, formación cívica y ética, educación socioemocional, deportes, artes, etcétera. Es decir, aunque es una página de comprensión lectora, en realidad la invitación es que todos los docentes de cualquier área curricular, pues, puedan utilizar la herramienta. Si ustedes quieren filtrar, por ejemplo, todos los textos de quinto grado, pues, solamente seleccionan la casilla correspondiente y el sistema les va a arrojar todos los textos que tenemos de ese grado. También podemos filtrar los textos por género, es decir, todas las fábulas, los ensayos, los textos informativos, etcétera. Otra manera de filtrar los textos es a través de palabras claves. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, la palabra emociones, el sistema les va a arrojar todos los textos que se relacionen con esta palabra. Tenemos una gran variedad de textos de educación socioemocional. En el panel derecho superior que estoy señalando, también hay otra forma de filtrar los textos. Podemos buscar los textos por los más relevantes, los recientemente añadidos, o por orden alfabético, o por menor complejidad o mayor complejidad. Por ejemplo, también podemos explorar todo el contenido del texto. Si nos vamos a la categoría de textos, podemos aquí ver todos los textos y los podemos entonces filtrar de diferente forma. Si ustedes conocen el nombre de alguno de los textos, pues pueden teclearlo aquí o el autor, y ya el sistema les dirá si tenemos o no textos correspondientes a esa palabra clave. En este caso, los textos aparecen con una imagen, todos los textos tienen un título. Por ejemplo, voy a concentrarme en este texto. Se llama Podemos enseñarles ética a los robots. Es de la BBC News. Aparece una breve descripción del texto, una etiqueta con el grado en el que se sugiere que se utilice. Aquí cabe la aclaración de que esta es solamente una sugerencia. En realidad son ustedes como docentes quienes definen en qué grados es más pertinente utilizar este texto. Esta solamente es una sugerencia que se basa en este puntaje que ven aquí señalado, que dice 900L. Esto significa que tiene un puntaje de 900 del Exile, que es un software que nos indica qué complejidad gramatical y de vocabulario tiene. A partir de este puntaje es que nosotros les sugerimos en qué grado utilizar el texto. También aparece una etiqueta con el tipo de texto. Voy a ingresar al texto para mostrarles el contenido y la metodología de comprensión lectora. El texto entonces tiene el título, tiene el autor, el año de publicación. Se puede hacer la tipografía un poco más grande o más pequeña. Aparece en un recuadro gris una introducción al texto que permite focalizar la atención de los estudiantes en el contenido central del texto. Y después con negritas aparece una actividad de prelectura. Esta actividad de prelectura le ayuda a los estudiantes a centrar su atención en algunos detalles específicos del texto. Y es muy interesante que en esta plataforma ustedes pueden editar esta actividad. Si ustedes quieren cambiar esta actividad o complementarla, lo pueden hacer. Más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo. Después de la introducción y la actividad de prelectura, pues aparece el texto. El texto viene acompañado de un glosario. Conforme los estudiantes van encontrando palabras que pudieran ser de difícil comprensión, van a encontrar la definición o la nota a pie de página para que puedan hacer una lectura más comprensiva. En el lado derecho encontramos un panel con preguntas de lectura guiada. Estas preguntas de lectura guiada, de evaluación y de discusión forman parte de la metodología. En este caso, la primera etapa de la metodología son preguntas básicas de decodificación en donde los estudiantes tienen que localizar información y seleccionarla para contestar correctamente estas preguntas. Estas preguntas son sencillas, ayudan a los estudiantes a identificar el contenido central del texto. Y una vez que contestaron estas preguntas que se encuentran ubicadas en fragmentos específicos del texto, entonces pasan a otra etapa, que es la etapa de evaluación, entendiendo la evaluación desde el enfoque formativo, es decir, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje, no la vemos como una etapa al final del proceso, sino que la evaluación corre paralelo al aprendizaje y lo que pasa es que estas preguntas están diseñadas a partir de estándares. Si ustedes se posicionan arriba de este recuadro, en cualquiera de las preguntas de evaluación, van a encontrar cuál es el estándar que se está evaluando en cada una de las preguntas. Estos estándares se basan en los estándares Common Court para América Latina en español y se alinean perfectamente a indicadores que utilizan organismos internacionales, como por ejemplo los que se utilizan para elaborar la prueba de PISA, o los estándares o los indicadores que se utilizan para elaborar las pruebas estatales en diferentes ministerios de educación de diferentes países. También se alinean perfectamente a los currículum de América Latina porque son las habilidades básicas que garantizan el desarrollo de la competencia lectora, de tal manera que entonces los estudiantes pasan primero por una etapa de lectura guiada en donde solamente tienen que localizar y seleccionar información a otra etapa más compleja en donde tienen que hacer una lectura a profundidad y tienen que aplicar habilidades cognitivas superiores como la inferencia, la deducción, la clasificación, etc. Y la siguiente etapa son preguntas de discusión. Estas preguntas de discusión no aparecen en la vista del estudiante, solamente en la vista del docente y sirven para que el estudiante pueda relacionar el contenido del texto con su experiencia cotidiana y también para que los estudiantes interactúen entre ellos, formulen argumentos, los sustenten e intercambien opiniones. A lo largo de la herramienta también ustedes van a encontrar un ícono de este tipo, color rojo, que indica que van a encontrar ustedes materiales de autoformación. En este caso, por ejemplo, encontramos un video que les puede ayudar a ustedes a tener algunos tips bien concretos de cómo liderar discusiones efectivas en el aula o fuera de ella. Estas preguntas se pueden utilizar en un sistema presencial, pero también a distancia. Hemos visto que muchos de los maestros lo que hacen es copiar estas preguntas y enviárselos a los estudiantes en grupos de WhatsApp o utilizando otras aplicaciones para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos después de haber hecho la lectura del texto y después de haber contestado las preguntas de lectura guiada y de evaluación. Otra herramienta con la que cuentan son recursos multimedia. En la parte superior de la plataforma, de la página, podemos encontrar el botón que dice recursos multimedia. Estos recursos son ligas a internet, también libres, generalmente con videos que complementan la información del texto, pero además incluimos una sugerencia didáctica para que puedan ustedes trabajar esta actividad con sus alumnos viendo el video. Ya ustedes deciden si quieren proyectar el video antes o después o durante la lectura del texto. También ustedes en todo momento van a tener la clave de respuestas, las respuestas correctas a las preguntas de evaluación, incluso la pregunta de respuesta breve, porque todos los textos tienen preguntas de opción múltiple y por lo menos una pregunta de respuesta breve para que los alumnos construyan la respuesta y también desarrollen estabilidad de escritura. Como ustedes pueden ver, también van a encontrar ustedes una respuesta de ejemplo para que ustedes se puedan dar una idea de cómo pudieran haber sido las respuestas de los estudiantes. Todo se califica automáticamente, excepto esta pregunta. Esta pregunta, si la tienen ustedes que leer y evaluar, también les voy a mostrar en un momento más cómo hacerlo. Pues muy bien, estas son, digamos, las principales etapas de la metodología que utilizamos en CommonLib y ahora lo que les voy a mostrar es cómo crear un grupo. Para ello, nos vamos al menú superior, a mi panel de control, le damos clic a administrar clases y en este espacio ustedes van a poder crear una o varias clases. Es decir, ustedes pueden generar aquí sus clases virtuales y asignarles a los estudiantes un texto de manera virtual o también los pueden imprimir o descargar en PDF. También les voy a mostrar cómo hacerlo. En este caso, bueno, ustedes pueden encontrar aquí un video muy corto que les va a mostrar cómo crear una clase. En este caso, se los voy a mostrar yo. Tenemos dos opciones, podemos crear la clase manualmente o podemos crear, podemos importar nuestras clases de Google Classroom si utilizan esta herramienta. En este caso, les voy a mostrar cómo crear una clase manualmente. Se abre este formulario, nos encontramos en este caso en una escuela fuera de Estados Unidos. Ustedes pueden ponerle el nombre de la clase que ustedes quieran. En este caso, le voy a poner grupo de prueba. Le voy a poner que es de décimo grado que en el caso de México corresponde al primer grado de educación media superior. Tenemos, les decía, textos de tercero a sexto de primaria para el caso de México y séptimo, octavo y no bueno que corresponde a primero, segundo y tercero de secundaria y también tenemos textos de primero de educación media superior y próximamente tendremos también textos de segundo y tercer grado de educación media superior. También ustedes tendrían que seleccionar qué asignatura. Pueden seleccionar más de un grado y también más de una asignatura. Y eso es todo. De esta manera, ya queda creada su clase en su cuenta de Comulid. Como pueden ver, aquí ya tenemos el grupo que se llama Grupo de Prueba. Hasta ahora tenemos cero estudiantes y nos genera un código. Este es el código que les van a dar ustedes a conocer a sus estudiantes para que ellos puedan crear su cuenta de estudiante. El único dato que les van a pedir es justamente este código y con ello los estudiantes van a crear su cuenta y cuando ellos creen su cuenta se van a ir agregando aquí automáticamente. No necesitan ustedes que ir dando de alta a cada uno de sus estudiantes, sino que cuando ellos creen sus cuentas automáticamente se van a crear, se van a ir agregando aquí. Rápidamente les voy a mostrar cómo crear una cuenta si es que están sincronizados con Google Classroom. Si ya ustedes tienen una cuenta de Google Classroom entonces eligen la opción correspondiente y el sistema automáticamente va a buscar todos los grupos que ustedes tienen de Google Classroom. En este caso yo tengo un grupo que se llama Comulid México. Entonces, si yo tuviera varios grupos aquí aparecería listado y podría seleccionar cuál clase es la que quiero sincronizar con Comulid, le damos siguiente y igualmente le definimos el grado y la asignatura y entonces le damos importar. Y eso es todo. En este caso, bueno, aquí hubo algún inconveniente. vamos a intentarlo nuevamente ya sé qué es lo que está pasando debo de tenerla ya archivada. Ok, voy a buscar si ya la tengo archivada, si la tengo archivada por eso es que sí, miren, aquí la tengo archivada entonces la voy a eliminar. Ustedes pueden archivar sus clases, las pueden eliminar cuando quieran, toda su información está salvaguardada en una base de datos. Entonces, vamos a nuevamente crear la cuenta con Google Classroom, entonces le damos clic a Google a importar clases, el sistema busca el grupo, le damos siguiente, seleccionamos el grado, seleccionamos el área, le damos importar y ya, aquí me aparece que ya fue importada esta clase y pues nos da algunas sugerencias para que nuestros estudiantes ingresen con su cuenta de Classroom a Commonly. En este caso, pues aquí pueden ver que ya tenemos las dos cuentas creadas, tenemos cero estudiantes porque yo no he dado de alta a ningún estudiante en Classroom pero cuando cada que sus alumnos vayan ingresando a Classroom automáticamente cuando le den a ustedes sincronizar se van a ir agregando también automáticamente, también pueden importar todas las calificaciones de Commonly a Classroom. Muy bien, pues entonces, recapitulando, ya creamos nuestra cuenta de educador y ya creamos dos grupos. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo podemos asignar una actividad, para ello me voy al menú superior a la opción actividades, en este caso no tengo ninguna actividad asignada y de este lado puedo seleccionar el grupo con el que quiero trabajar, vamos a seleccionar grupo de prueba y en ese grupo les voy a asignar una actividad, le doy click a donde dice añadir actividad, como pueden ver todo es muy intuitivo, en realidad la plataforma te va guiando de manera muy sencilla, en este caso pues vamos a seleccionar el texto que les mostré hace un momento de si podemos enseñarles ética a los robots, podemos enseñarles ética a los robots, si ustedes saben el nombre del texto pues aquí lo teclean y automáticamente el sistema se los va a poner o si no ustedes pueden aquí buscar en este menú todos los textos que aparecen en un listado, ustedes pueden decidir si asignarle este texto a uno o a todos sus grupos, lo voy a asignar a los dos grupos que acabamos de crear, si ustedes tuvieran ya varios estudiantes aquí, aquí aparecen todos los estudiantes y también pueden seleccionar si asignarle un texto, este texto a uno o más estudiantes y aquí está la actividad de prelectura que les comentaba que ustedes pueden editar, en este caso solamente para mostrarles voy a poner la palabra editar, esto quiere decir que lo que ustedes aquí escriban sus alumnos lo van a leer, si ustedes quieren cambiar esta actividad la pueden cambiar completamente o la pueden complementar, esto es importante porque es una forma de interacción con los estudiantes de personalizar la primera actividad y pues también incluso pueden aprovechar el espacio para hacerle alguna comunicación a sus alumnos, algún saludo, etcétera. Y bueno, también el sistema les pregunta si desean habilitar el modo de lectura guiada, en este caso le voy a decir que sí, son estas preguntas de localización y selección de información que les mostré al principio, las preguntas más básicas. También el sistema nos da la opción de poder asignar todas las preguntas que les mostré hace un momento o solamente las preguntas de opción múltiple o solamente las preguntas de respuesta corta o de plano no asignar ninguna de las preguntas sino solamente pedirles a los alumnos que lean el texto. Nosotros obviamente recomendamos que siempre asignen todas las preguntas porque eso garantiza que sus estudiantes transiten por toda la metodología lo cual nosotros pues tenemos información de que cuando se transita por toda la metodología los estudiantes desarrollan de manera sistemática su competencia lectora. Otra de las herramientas que tenemos aquí es que podemos definir la fecha de inicio de la actividad y la fecha en la que deseamos que los estudiantes entreguen su trabajo. Le damos asignar y si estamos sincronizados con Google Classroom y queremos publicar la actividad y la calificación en Classroom entonces le damos clic en este ícono si solamente queremos publicar la actividad en Classroom sin calificaciones entonces seleccionamos este ícono si no estamos sincronizados con Classroom entonces pueden enviar el enlace de la actividad a los estudiantes para notificarles que tienen una nueva tarea ya se los pueden mandar por correo electrónico y en estos casos si no les notifican a los estudiantes no hay ningún problema no pasa nada porque sus estudiantes van a recibir una notificación en sus cuentas indicándoles que tienen una nueva actividad si están sincronizados con Classroom si es importante que seleccionen una de las opciones ya sea publicar la tarea o publicar la tarea y las calificaciones para que sus alumnos tengan visible en Classroom la nueva actividad como pueden ver aquí ya aparece la actividad que asignamos este espacio ustedes lo pueden aprovechar como un espacio de planeación aquí ustedes pueden planificar pueden asignar todos los textos que quieren trabajar con sus alumnos en una semana en un mes en un trimestre en un semestre como ustedes decidan lo importante es que puedan aprovechar este espacio para alinear como un lead con sus planeaciones didácticas ya que ustedes pueden asignar la fecha de inicio y la fecha de entrega y en cualquier momento pueden editar la actividad con este ícono pueden cambiar la actividad de prelectura pueden cambiar las fechas de inicio y de terminación pero bueno este es un espacio muy interesante para los docentes porque nos ayuda a planificar nuestras clases a lo largo de un semestre o de un trimestre muy bien pues ahora lo que voy a hacer es crear una cuenta de estudiante para ello me regreso a mi panel de control o aquí donde dice administrar clases para copiar el código de esta clase lo voy a copiar en mi portapapeles para con este código crear la cuenta de estudiante esto quiere decir que si ustedes quieren que sus estudiantes ingresen a su grupo les tienen que dar a conocer este código y pedirles que entren a la plataforma y que creen una cuenta de estudiante que es lo que vamos a hacer en un momento pero antes de pasar a eso quisiera preguntarle a Agustina Gemas si quisieran hacer algún comentario o quisieran que contestemos una pregunta al aire ah pues gracias Aquiles buenas tardes nada más a todos como tú ya lo hiciste al inicio la bienvenida decirles que bueno utilicemos el chat para que se puedan conocer entre ustedes puedan presentarse eso es muy interesante tenemos docentes de distintos países y que por favor todas las preguntas nos las manden al botón de Q&A porque así para nosotros es más fácil poder sistematizarlas de otra manera en el chat nos es mucho más difícil así que por favor utilicen ambas herramientas una para socializar y la otra para sus preguntas ya sea de orden técnico o pedagógico aquí estamos para servirles así que pues aquí los esperamos y seguimos contestando sus inquietudes muchas gracias Gemma y gracias a ustedes por seguirnos espero que les esté gustando la herramienta ahora les voy a mostrar la vista del estudiante en donde realmente van a poder ver todo el potencial de la plataforma para ello entonces vamos a crear una cuenta de estudiante entonces le damos click a crear una cuenta y ahora seleccionamos la opción de estudiante sin perder de vista que es muy interesante que también los padres de familia pueden crear sus cuentas en estos momentos en los que pues también están teniendo que cumplir funciones de educadores en casa en este caso bueno pues les voy a mostrar cómo mostrar cómo crear una cuenta de estudiante para ello copio el código de la clase que en este caso vamos a poner que el docente ya nos dio a conocer el código y nosotros como estudiantes lo ingresamos y entonces podemos acceder a este formulario aquí podemos poner en este caso voy a poner estudiante pueden ustedes bueno aquí los estudiantes pueden poner su nombre aquí solamente voy a poner estudiante y vamos a poner de prueba ya está predeterminado el grado porque es el que definió el docente el correo electrónico del estudiante es opcional es decir no es necesario ponerlo de hecho no lo voy a poner solamente voy a generar una contraseña y entonces solamente poniendo el nombre el apellido y la contraseña los estudiantes pueden crear su cuenta no es necesario que ellos creen tengan un correo electrónico el sistema me dice cuál es mi nombre de usuario es recomendable que los estudiantes guarden su nombre de usuario y su contraseña para que puedan acceder a su cuenta cuando quieran si pierden estos datos ustedes como docentes pueden restaurarlo de una manera muy simple también se los voy a mostrar más adelante entonces ya entré aquí a la cuenta de estudiante ya se agregó de manera automática en la cuenta de educador un estudiante y así cada que uno de sus estudiantes van creando sus cuentas se van agregando en su grupo de manera automática y bueno qué es lo primero que el estudiante encuentra en su cuenta pues las actividades por hacer si ustedes ya les asignaron varios textos aquí van a ir apareciendo con la fecha en la que los estudiantes tendrían que entregar la actividad y entonces en este caso bueno pues le vamos a dar click a comenzar actividad y nos va a aparecer la introducción del texto y la actividad de prelectura que les comentaba que ustedes pueden editar en este caso la introducción del texto dice así pensaste alguna vez en un futuro con coches que vuelen y en automóviles que se conducen a sí mismos en este texto informativo la posibilidad de la moral de los coches autónomos se pone en discusión mientras lees toma nota de los detalles que apoyan el propósito del autor durante el texto y aparece la palabra editar que es lo que yo escribí si ustedes cambian esta actividad todo lo que ustedes escriban cuando asignen el texto sus estudiantes lo van a leer esto es repito interesante porque permite un espacio de interacción a pesar de que es una herramienta completamente automatizada tiene diversos espacios de interacción que les voy a ir mostrando por ejemplo este es uno entonces aquí ya aparece el texto como ustedes pueden ver en pantalla aparece del lado derecho el texto y del lado perdón del lado izquierdo el texto y del lado derecho van a aparecer las preguntas de lectura guiada que les voy a mostrar me voy a permitir leerles rápidamente estos dos párrafos para que nos demos una idea del contenido del texto repito este texto sugiere trabajar en primero de educación media superior dice no estamos acostumbrados a la idea de que las máquinas tomen decisiones éticas pero el día en que ellas lo hagan rutinariamente por sí mismas se acerca con rapidez entonces pregunta David Edmonds de la BBC ¿cómo les enseñaremos a hacer lo correcto? el coche llega a tu casa justo a tiempo a las 8 de la mañana para llevarte al trabajo subes al asiento trasero y sacas el dispositivo de lectura de tu portafolio para leer las noticias nunca ha habido un problema durante el trayecto generalmente hay poca congestión pero hoy algo inusual y terrible ocurre dos niños jugando en una orilla cubierta de hierba ruedan a la calle frente a ti no hay tiempo para frenar pero si el carro gira hacia la izquierda chocará con una motocicleta ningún resultado es bueno pero ¿cuál es el menos malo? es el año 2027 y hay más que debería saber y hay algo más que debería saber el coche no tiene conductor y el texto a partir de ahí aparece oculto no es que esté fallando nuestra herramienta lo que pasa es que el estudiante no va a poder continuar con la lectura hasta que no conteste la primera pregunta de lectura guiada dice con base en el texto en el futuro habrá menos tráfico habrá más accidentes los coches se conducirán a sí mismos los coches se conducirán a sí mismos sin ética lo que esperamos que hagan los estudiantes en este momento es que vuelvan al texto que localicen la información la seleccionen y puedan encontrar la respuesta correcta si los estudiantes contestan correctamente entonces se destapa la siguiente parte del texto esto como ustedes pueden ver ayuda a los estudiantes a identificar el contenido básico del texto pero también permite que los estudiantes adquieran confianza en sí mismos porque ¿qué pasa por ejemplo si el estudiante se equivoca? pues el estudiante puede tener diversas alternativas hasta contestar correctamente y aunque son preguntas sencillas el hecho de que los estudiantes se equivoquen pero lo puedan intentar hasta lograrlo les da seguridad a los estudiantes muchas veces cuando pensamos en preguntas de opción en comprensión lectora pensamos en que desde el principio tenemos que pedirles a los alumnos que lean textos muy complejos y les planteamos preguntas bien difíciles desde el principio y eso hace que muchas veces no las puedan contestar se frustren y se alejen de la lectura y lo que queremos es lo contrario entonces ¿qué pasa aquí? cuando los estudiantes van contestando correctamente pues se va destapando el texto estas preguntas están localizadas en fragmentos específicos y estratégicos para que los estudiantes hagan una lectura una primera lectura básica del texto y puedan continuar con la lectura a profundidad si contestan en el primer intento reciben una estrella iluminada completa si se equivocan como en la pregunta 2 va a aparecer media estrella esta información ustedes como docentes la van a poder ver es decir ustedes van a poder ver cuántos intentos hizo cada uno de sus estudiantes en cada una de estas preguntas una vez que los estudiantes ya hicieron esta primera lectura del texto aparece una retroalimentación nos dicen qué preguntas contestamos en el primer intento y en cuál tuvimos que hacer más de un intento entonces pasamos a las preguntas de evaluación que como les decía son preguntas basadas en una metodología de lectura a profundidad en la que los estudiantes no solamente tienen que localizar y seleccionar información sino que tienen que hacer uso de habilidades cognitivas superiores son preguntas que no se pueden contestar de manera memorística ni mecánica sino que tienen que hacer una lectura comprensiva del texto en este caso bueno los estudiantes pues van leyendo y van contestando no hay retroalimentación sino hasta que los docentes les califiquen la pregunta de respuesta breve si ustedes se dan cuenta todas las preguntas hacen referencia al texto esto es con la finalidad de que los estudiantes regresen al texto continuamente porque una lectura del texto a profundidad obliga a los estudiantes a regresar al texto y a leer con nuevas nuevas intenciones cada uno de los fragmentos del texto lo cual contribuye al desarrollo de la competencia lectora una vez que los estudiantes llegan a la pregunta de respuesta breve bueno los estudiantes aquí escriben su respuesta solamente voy a escribir la palabra respuesta todo lo que los alumnos escriban pues se va a quedar guardado si le damos guardar pues ya está guardado pero otra herramienta muy interesante con la que también cuentan los docentes y los estudiantes es la herramienta de anotaciones y de subrayado por ejemplo si los alumnos hacen una selección va a aparecer aquí una herramienta en la que pueden subrayar de diferentes colores de tal forma que ustedes en la actividad de prelectura pueden pedirles a los estudiantes que subrayen de algún color en especial o que hagan anotaciones utilizando esta herramienta de anotaciones aquí los alumnos pueden hacer anotaciones y esto que los alumnos hacen también lo van a poder ver ustedes yo ahora he subrayado de color amarillo de color azul y he escrito la palabra anotaciones les voy a mostrar cómo en la cuenta de educador esto se puede visualizar esto también es muy interesante y muy bien pues ya que los estudiantes trabajaron ya que contestaron todas las preguntas entonces envían su actividad pueden regresar corregir pero una vez que envían la actividad pues ya el texto pasa de sección cambia de actividades por hacer a calificación en progreso esto quiere decir que se requiere que el docente califique para que el estudiante sepa cómo le fue en esta actividad ahora el docente no tiene que calificar todo solamente tiene que calificar la pregunta de respuesta breve voy a permitirme regresar a la cuenta de educador le voy a dar actualizar ya estoy nuevamente en la cuenta de educador y me voy a la opción de actividades en donde tenemos asignado este texto me voy al grupo de prueba que es donde trabajamos como estudiantes y aquí aparece ya una notificación diciéndome que un estudiante requiere calificación antes de mostrarles cómo aparece los resultados de los estudiantes les daría nuevamente la palabra a mis compañeras Agustina si quieren hacer algún comentario hola aquí les no nada solo recordarles que estamos grabando la sesión y que se la mandaremos mandaremos la grabación con otros recursos que pueden utilizar mientras están explorando la plataforma en esta semana mañana o pasado mañana y si tienen cualquier otra pregunta por favor mándenla por el botón de Q&A gracias muchas gracias Agustina muy bien pues entonces vamos a hacer de cuenta entonces que nosotros somos educadores y ya uno de nuestros estudiantes hizo el trabajo que fue lo que hicimos hace un momento ustedes van a encontrar en todos los textos que asignen este proceso el primero pues es la asignación después van a encontrar este otro proceso que son las anotaciones que sus estudiantes hicieron yo le doy click ahí y ustedes pueden ver como educadores lo que hicimos hace un momento como estudiante pero no solo eso en la herramienta de anotaciones ustedes pueden hacer una retroalimentación esto que ustedes aquí escriban les va a llegar a los estudiantes es decir este es otro espacio de interacción muy valioso en el que ustedes pueden hacerles comentarios específicos a sus alumnos recomendaciones específicas y estar en contacto directo con cada uno de sus estudiantes porque en este panel derecho aquí se despliega la lista de todos sus alumnos en este caso solamente tenemos un alumno pero si ustedes tienen 10, 15, 20 alumnos aquí van a aparecer todos los alumnos y ustedes van a ir van a poder ir seleccionando qué alumno quieren ir visualizando lo que subrayó o lo que escribió y pueden irles dando retroalimentación en el panel izquierdo superior van a encontrar la opción de panel de control que es digamos en donde podemos ir llevando el control del proceso en el que nos encontramos en este caso aquí tenemos ya la notificación de que este alumno requiere calificación y nos envía a la respuesta a la pregunta de respuesta abierta aparece la pregunta que contestó el estudiante aparece la respuesta de ejemplo y aparecen todos sus alumnos en este caso pues solamente tenemos un alumno y aparece lo que escribimos solamente escribimos la palabra respuesta pero aquí van a poder leer todo lo que sus alumnos escriban y ustedes pueden asignar un puntaje de 0 a 4 de acuerdo al criterio que ustedes quieran asignar es decir por ejemplo 0 que no contestó 2 el 50% correcto 4 el 100% o 3 el 75 y 1 el 25% en este caso vamos a suponer que le queremos asignar un puntaje de 2 pues aquí ya aparece el puntaje de 2 si ustedes tuvieran varios alumnos podrían ir calificando aquí porque se va desplegando el listado pero además aquí tienen otro espacio de retroalimentación en este espacio pueden también pues por ejemplo felicitar a los estudiantes si su respuesta fue correcta y darle sugerencias para poder mejorar sus respuestas este es otro de los espacios que les comentaba de interacción directa con sus estudiantes este también es un espacio muy valioso porque pueden aprovecharlo para que sus estudiantes reciban recomendaciones específicas para mejorar su habilidad de escritura o la respuesta a la pregunta que contestaron una vez que ya calificaron pues podemos regresar a mi panel de control y podemos ver los resultados de la actividad en este ícono vamos aquí a encontrar un tablero estadístico que nos va a indicar qué porcentaje de aciertos tuvo el estudiante en las preguntas de opción múltiple qué puntaje le asignamos en la pregunta de respuesta breve y conforme más estudiantes tengamos pues aquí se van a ir apareciendo las puntuaciones más altas y las más bajas más abajo tenemos la información de cuántos intentos hizo el estudiante para contestar las preguntas de lectura guiada aquí se despliega se va a ir desplegando todo el listado de los estudiantes para que ustedes puedan comparar y puedan identificar cuáles fueron las preguntas que más se les dificultaron también van a poder encontrar las respuestas correctas y las incorrectas en las preguntas de evaluación esta información la pueden descargar la pueden imprimir y obviamente si están sincronizados con Classroom pues la pueden importar ustedes pueden buscar en desempeño estudiantil en la parte de arriba en la opción de desempeño estudiantil esta información de diferentes formas pueden ver la información de todos sus grupos o de cada uno de sus grupos pero también pueden ver la información de cada uno de sus estudiantes buscando el nombre de sus estudiantes correspondientes o la información por texto es decir hay diferentes formas de ver la información toda esta información siempre va a estar disponible en su cuenta de manera gratuita igual todo el tiempo y ustedes la van a poder consultar para tomar decisiones pedagógicas cuando lo consideren y bueno finalmente lo que nos falta por hacer es publicar los resultados una vez que ya calificamos a los estudiantes entonces lo que nos resta es pues dar a conocer a los estudiantes su calificación si ustedes se dan cuenta este icono rojo va cambiando de acuerdo al paso en el que nos encontramos en este caso es el último paso publicar las calificaciones lo único que implica es que los estudiantes ya van a poder visualizar sus resultados en este caso pues ya desapareció la actividad aquí porque ya no está en progreso pero la podemos encontrar en actividades completadas es decir toda la información que ustedes vayan cargando en la plataforma se va a quedar ahí disponible para que ustedes la puedan consultar cuando ustedes quieran ahora rápidamente voy a regresar a la cuenta de estudiante para que vean cómo el estudiante recibe la información y que vean cómo están sincronizadas y automatizadas las dos cuentas vemos que ya el texto cambió de sección ahora está en actividades completadas le damos ver actividad y aquí podemos el estudiante va a poder ver lo que el maestro le comente con herramienta de anotaciones y también va a poder ver las respuestas correctas y las respuestas en donde tuvo errores y también va a poder ver la retroalimentación que el docente le haga en la pregunta de respuesta breve en todo momento también los estudiantes pueden tener acceso a un tablero estadístico en la parte superior de las cuentas de los estudiantes encuentran una opción que se llama mi progreso y ahí los estudiantes van a poder ir viendo su progreso también de manera gráfica para que también puedan ir identificando de manera independiente pues cuál ha sido su evolución con el trabajo en esta plataforma también los estudiantes pueden consultar toda la biblioteca si ellos desean pueden entrar a la biblioteca consultar los textos incluso si los leen pues también pueden ver las preguntas aunque no las pueden contestar las herramientas solamente se activan cuando el docente le asigna un texto si no le asigna un texto pero el estudiante si el docente no le asigna un texto al estudiante pero el estudiante lo quiere leer lo puede hacer como ustedes pueden ver pero pues no se va a activar el modo de lectura guiada ni las preguntas de evaluación sin embargo el estudiante si puede aquí leer incluso las preguntas de discusión también bueno y finalmente me regreso a la cuenta de educador para mostrarles rápidamente algunas otras herramientas que tenemos si nos vamos a mi biblioteca a explorar todo el contenido vamos a encontrar en el menú superior un blog si ustedes perdón si se le dan click el blog van a encontrar diferentes artículos en español que les van a ayudar a mejorar el uso de la herramienta pero también tips muy concretos para poder mejorar la competencia lectora de sus estudiantes también pueden encontrar la categoría de unidades en esta categoría van a encontrar ustedes algunas unidades temáticas en este en este texto van a encontrar ligas a unidades que se pueden descargar aquí están las unidades tenemos unidades para tercero cuarto quinto hasta noveno grado de educación básica es decir tercero de secundaria en México y otros países son unidades que cuentan con una guía para el docente y una guía para el estudiante que se pueden descargar están en formato de word para que los estudiantes puedan escribir y editar el archivo y en realidad estas unidades son conjuntos de textos son entre cuatro o cinco textos unidos por una temática hay una pregunta guía que los estudiantes van contestando a lo largo de toda la unidad van leyendo los textos en la plataforma van comparando los textos entre ellos y al final contestan la pregunta guía a través de un ensayo como un producto final entonces también están disponibles para que si ustedes deseen pueden utilizar estas unidades temáticas que seguramente les van a ser de mucha utilidad y finalmente también pueden desde su cuenta de español ingresar al contenido en inglés que el uso es exactamente el mismo por ejemplo vamos a bueno vamos a esperar a que cargue vamos a buscar el texto que estábamos trabajando solamente para mostrarles dos herramientas en inglés que no están en español pero que en inglés tiene mucho sentido para la clase justamente de lengua extranjera inglés que se trabaja en latinoamérica aquí tenemos el mismo texto pero tenemos por ejemplo esta herramienta de lectura en voz alta esta herramienta es muy interesante porque los estudiantes pueden trabajar la pronunciación de una manera muy lúdica si le damos clic de tal manera que los estudiantes pueden ir escuchando la lectura del texto también otra herramienta es que pueden traducir si le damos traducir pueden traducir aquí por párrafos lo que indica cada uno de los textos y el resto de las herramientas son las mismas que les mostré hace un momento y pues bien creo que creo que eso está bueno algo que no les mostré es que se pueden descargar en pdf si le damos clic a este icono descargar en pdf lo que vamos a encontrar es el texto en pdf y viene acompañado del glosario y también de las preguntas de evaluación y de las preguntas de discusión de tal forma que si ustedes tienen a estudiantes que tienen conexión a internet no tan estable pues pueden usar los archivos en pdf y enviárselos a los estudiantes por medio de cualquier dispositivo obviamente que con esta herramienta pues no van a poder utilizar el resto de herramientas que les mostré hace un momento pero bueno es una opción para los docentes y estudiantes que no tienen internet tan accesible pues muy bien eso es todo de mi parte solamente me restaría comentarles que tenemos un blog y que si ustedes tienen alguna dificultad para crear su cuenta por favor envíenos un correo a ayuda arroba comunlid.org indicándonos su país de residencia el nombre de su escuela y una identificación oficial vigente con su fotografía esto es para validar que realmente pues es usted una persona mayor de 18 años y pues cuidar la calidad y la seguridad de la plataforma este es en el caso de que tengan alguna dificultad para crear su cuenta si están en México y su clave centro de trabajo no les da acceso escríbanos por favor a este correo si se encuentran fuera de México o de Estados Unidos envíenos este correo con esta información para que validemos su correo electrónico y puedan crear su cuenta de educador tenemos un blog en el que pueden encontrar tutoriales en donde se explica todo lo que les comenté el día de hoy cómo crear una cuenta cómo crear un grupo cómo asignar textos etcétera pueden consultarlo también es libre y pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos para servirles pues les agradezco mucho su atención les daría la palabra a mis compañeras Gemma Cecil Agustina si quisieran hacer algún comentario si quisieran que respondamos alguna pregunta con todo gusto muchas gracias aquí les no pues darles a todos las gracias por la asistencia les pedimos que por favor nos recomienden con sus colegas estamos para servir en todos nuestros países a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que puedan mejorar la comprensión lectora y con ello poder ser mejores estudiantes sabemos que la comprensión lectora es una herramienta básica en todos los procesos de aprendizaje y por eso es que estamos a su servicio como dice Aquiles cualquier duda por favor nos escriben a ayuda ahí estamos también y vamos a seguir unos minutos más contestando algunas respuestas para las personas que se acaban de incorporar o que todavía tienen alguna inquietud muchas gracias y esperamos que nos recomienden con sus alumnos y con otros colegas muchas gracias Gemma Agustina Cecil algún último comentario no Aquiles nada solo les mandaremos el correo esta semana con la grabación y más información gracias muchas gracias Agustina muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este webinar espero que les haya sido de utilidad y la invitación está para que pues usen esta herramienta como ustedes pudieron ver es muy fácil de utilizar y es muy potente desde el punto de vista tecnológico pero también desde el punto de vista metodológico tengan ustedes la confianza que cada uno de los textos que van a encontrar en la plataforma es de gran calidad y que cada una de las preguntas e incluso cada una de las opciones de respuesta están cuidadosamente diseñadas para garantizar que nuestros estudiantes desarrollen de manera sistemática todas sus habilidades de comprensión lectora que van a redundar en una competencia lectora que a su vez va a permitir que nuestros estudiantes tengan éxito académico pero también éxito social y mucho más allá también pueden tener mucho éxito personal porque pues la lectura la comprensión y el aprendizaje van de la mano del desarrollo humano los invitamos a que usen la plataforma es es de ustedes es para ustedes y pues como decían mis compañeras por favor ayúdenos a difundir esta herramienta como somos ONG pues nuestra nuestros aliados más fuertes son ustedes y pues les agradecemos su participación y pues más les vamos a agradecer que se unan a la familia CommonLead muchas gracias que tengan excelente tarde se queda abierta el webinar por si quieren todavía seguir planteando algunas preguntas estaremos cinco minutos más con la con la el webinar abierto muchas gracias por su asistencia gracias gracias Gracias.